Bueno y ahora nos vamos al escenario si te parece. Claro que sí. Tenemos música con una artista a la que conocemos hace años que no para de crecer, aunque por ella no pasan los años porque cada vez está más maravillosa, más guapa. Canta mejor si es posible. Bueno, a ella se subió a un escenario por primera vez cuando tenía tan solo 8 años. Claro. Siendo aún muy jovencita, ganó uno de los concursos musicales de televisión más conocidos de nuestro país. Ha compartido el escenario con artistas de la talla de Julio Iglesias, Jennifer López o Bono de U2. Está sobrada de talento, de energía y hoy se ha pasado aquí para hablarnos de lo último que ha hecho. Así que si te parece, pase ya Lorena Gómez. Vamos allá. Bienvenida Lorena. Guapa, bienvenida. Un placer estar aquí. Un placer recibirte Lorena, bienvenida. Ponte aquí en el centro por favor que te veamos bien. Bien, Lorena que viene esta tarde a presentarnos un nuevo single, pero oye que también estás haciendo musicales. Sí, estoy en Madrid trabajando en un musical que se llama WA, W-A-H. Y la verdad que es una maravilla de musical que tienen que ir la gente que esté en Sevilla y vaya para Madrid y en algún momento tienen que visitarlo. Porque a ti la experiencia te estará gustando, pero además que está teniendo mucho éxito. Sí, sí, sí. De hecho es uno de los musicales donde más gente acude de fuera de Madrid a verlo. Así que estoy súper contenta, de verdad. Vienes a presentarnos hoy, tuvo un nuevo trabajo, Me Vuelvo a la Vida. Me Vuelvo a la Vida. ¿Qué es esto? ¿A qué se vuelve Lorena ahora? Pues bueno, en alguna ocasión en nuestras vidas todos hemos vuelto a vivir de nuevo, ¿no? Y hemos vuelto a nacer de nuevo, a renacer, a resurgir. En mi caso hemos pasado muchas cosas y esto es una manera un poco de impulsar a toda esa gente que está pasando un mal momento, que hay vida, que hay esperanza y que seguramente en un futuro si se lucha y se lucha por vivir, se sale adelante muchas veces. Así que a toda esa gente dedicada que tengan ganas de volver a vivir de nuevo. Siempre a seguir peleando, a seguir luchando. La vida solo hay una, es un regalo. Siempre a conseguir el objetivo de ser felices, muy importante. Exactamente. Bueno, importante también lo que vas a cantar ahora mismo, que es que tenemos muchas ganas de escucharte. Y yo de cantaros la voz. ¿Qué nos vas a cantar hoy? Me Vuelvo a la Vida, es el single y de verdad que me está dando muchísimas alegrías. Además estuve ayer también en La Cartuja aquí cantándolo. Me llevo un calor y un cariño increíble de esta tierra de Sevilla que siempre me ha recibido con los brazos abiertos. Y de verdad que os doy las gracias aquí públicamente porque es el momento de deciroslo, ¿no? Que gracias de corazón, de verdad. Olé, olé. Bueno, estamos contigo siempre, Lorena. Siempre pendiente a lo nuevo que sacas. Y bueno, pues vamos a escucharte. ¿Estás preparada? Claro que sí. Lorena Gómez. Vamos allá. Gracias. 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 ¡Me vuelo a la vida! ¡Me vuelo a la vida! ¡Me vuelo a la vida! Muchísimas gracias. Bravo. ¡Me vuelo a la vida! Gracias. Un mensaje muy bonito, Lorena. Gracias.